Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Apex Legend Mobile En esta ocasión voy a hacer, este es un video rapidito, para informar sobre el tema de las clasificatorias Fíjense que cuando le damos a jugar, aquí dice, este modo no está disponible, ¿esto a qué se debe? A algunas personas, no a todas porque a mi no me lo han mandado realmente Les están mandando un correo que a partir del 10 de marzo se está desbloqueando esto Pero hoy estamos a 11 porque ya es prácticamente de madrugada Pero que es lo que sucede aquí, entramos aquí Y como verán, aquí dice que está bloqueado Yo realmente alcancé a subir justamente en la última partida a oro Pero que sucede aquí Tal, bueno, aquí les voy a poner la imagen en pantalla Tal y como están viendo Los modos clasificatorias están disponibles desde las 8 de la mañana, creo que es Hasta las 12 de la madrugada Ahora obviamente, no nos sabría decir exactamente la hora Pero eso es para que se hagan una idea Porque yo no voy mucho con el tema de las horas y eso Porque no lo entiendo bien, o sea, lo de los países diferentes y eso Entonces, sí, eso es simplemente que va a estar Este modo disponible desde la mañana hasta la medianoche Desde la, creo que una hora después de las 12 O hasta las 1 Porque fíjense de arriba Yo tengo las 1 y 43 Y a mí se me ha cerrado a la 1 en punto Entonces, pues, eso es algo Para que ustedes sepan Que esto es, va, esta Los modos de clasificatoria van a tener horarios O bueno, van a tener, no tienen horarios Entonces, también De argumentación Les dejo una lista Aquí, una imagen de todos los videos que estoy subiendo También últimamente Que les pueden servir a ustedes para el Ranked Mañana que se liberen Así que vayan a ver esos videos que están sumamente buenos Si les gustó este video, chicos Si bien, remitadles el botón de like Suscribirse, compartir el video Y comentarme acá abajito que les pareció Y otra cosa Disculpen la voz como la tengo ronca o apagada Pero es que, o sea, es prácticamente de madrugada Me estoy durmiendo Y quise informarles de esto rápido Antes de irme a dormir Para que estén informados Para que luego no estén ahí a cada una hora Metiéndose a darle click Click para poder jugar Ranked Porque no van a estar disponibles por el momento Si no, hasta mañana Así que esto, dejárselos a ustedes aquí Y compartanlo a sus amigos O informenles que el modo clasificatoria va a estar cerrado Así que nada, chicos Yo aquí me despido Hasta un próximo video Y... Chao, chao Chao, chao Chao, chao